Anuncios como este, pequeños negocios del país buscan atraer clientes y con ello sobrepasar los 19.8 mil millones en ventas que lograron el año pasado durante el sábado después del Viernes Negro. El año pasado, en esta fecha, lo máximo que se llegó a hacer fueron aproximadamente 600 y ahora se ha visto por lo menos 5 o 6 veces más en enero. Voy a darle una rebaja también para todo, a 8 dólares porque imagínate, están a 10 pero bueno, queremos vender. Pero Felipe, que se dedicó a vender en las calles tras ser despedido de la tienda donde trabajaba, dice que sus ventas han estado lentas, que la inflación no lo ayuda. Ya lo que antes costaba, digamos, 72 dólares, o sea, no lo tuvieron 84. Entonces, uno también tiene que subir un poco más a las cosas para que así salga más o menos. Además de la inflación, el...